bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales hola soy carmen 1994 hable chicos que tal como estamos en este vídeo os traigo otro nuevo vídeo de otro nuevo vídeo más de regalo misterioso para porque mezclar de como púrpura recientemente hoy se ha anunciado una nueva un nuevo evento de código tenéis que dar la opción de época de portal recibir mediante código contraseña de acuerdo el código es el siguiente el código en play double vale ley ley dove o sea double vale do y y ya recibiremos dos máquinas técnicas de acuerdo ambos códigos o sea el código estará siendo válido o sea será canjeable hasta el 30 de junio de acuerdo ahí está el regalo doble de objeto de acuerdo y ahí estamos recibiendo las dos máquinas técnicas ahí está y son máquina técnica 28 y máquina técnica 86 tierra temblor y avalancha de acuerdo ahora vuelvo no se muevan la voy a enseñar y 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 está la máquina técnica 86 avalancha y la terra temblor en la otra máquina 86 ahí está terra temblor cuerdo así que ya saben chicos con el código play dobel o sea pueden conseguir estas dos máquinas técnicas de acuerdo disponible para canjear el código de play dobel por regalo misterioso hasta el 30 de junio 30 de junio 2023 hasta ese día se puede conseguir las máquinas técnicas y tanto para poco más escala de pokemon púrpura pues tenéis con este código estas dos máquinas técnicas vale máquina técnica 28 terra temblor y máquina técnica 86 avalancha de acuerdo así que nada chicos espero mucho que os haya gustado un nuevo evento más para poco más que la de pokemon púrpura y bueno un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós chavales hasta la próxima nos vemos adiós hasta la próxima